Padre e hija atropellados en cruce, ella es Abigail Jones, de dos años. Abigail, todo estará bien. Los paramédicos llegan con el padre ahora. No tubamos en el lugar. Parece herida de columna. Hay protuberancias atrás de su cuerpo. Presión 88.58. Doctor Halstead. Resucitar. Chicago Man. Episodio estreno. Jueves a las 20. Solo por Universal. Chau.